El precandidato de peruanos por el cambio, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que el crecimiento económico en el Perú se encuentra en una etapa de estancamiento, pero que de ser elegido presidente se podría revertir la situación. Asimismo, PPK afirmó que está comprometido con promover la confianza de los inversionistas en el Perú y que con ello se fomente la productividad y la generación de empleo. También afirmó que trabajará para recuperar el control de la seguridad ciudadana. Mencionó además que resulta necesario desarrollar una verdadera política lejos de la corrupción, en la que se demuestre capacidad de gestión, pues según apuntó, la corrupción es un cáncer en el Perú y toda América Latina. Yo sí creo que en estos momentos los congresistas que destacan y que en cierta medida le construyen prestigio al Congreso son los relectos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, aseguró hoy que los tres organismos electorales del país remitirán un oficio al presidente Ollanta Humala, solicitando que observe la autógrafa que modifica la ley de partidos políticos aprobada por el Congreso. Acompañado por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mariano Cucho, y el titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Jorge Luis Irribarren, los jefes de los tres organismos electorales mostraron su preocupación por los dos predictámenes presentados por el presidente de la Comisión de Constitución, Freddy Otárola, que pretenden regular la participación de los entes electorales en las elecciones internas y establecer infracciones y sanciones al financiamiento de los partidos políticos.